hola cómo les va es un gusto estar de nuevo en sus hogares hay una frase que he visto publicada en muchos lugares y que me ha llamado mucho la atención y quería comentarla con ustedes para sacarle un poquito la riqueza del contenido que tiene desde hipócrates dice que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina bueno esa es una frase súper cierta muy muy cierta y de verdad que aplica ustedes han notado que cuando vienen las épocas de lluvia o nosotros estamos muy estresados o bajo un nivel de cansancio grande o muy alto nos enfermamos con mucha facilidad no sé si lo han notado bueno tal vez han analizado qué será que raro seguro que estoy el sistema inmune estoy debilitado pero sabían ustedes que nosotros podemos fortalecer ese sistema inmune y mejorar esa condición de salud con una adecuada alimentación y esto porque se debe bueno si definitivamente la mala alimentación una alimentación inadecuada o insuficiente nos predispone a enfermar los más rápido o más fácilmente porque el sistema inmune está debilitado el tener el sistema inmune debilitado es como decir que tengo los policías de mi cuerpo sin armas entonces no tienen cómo defenderse de tal manera pues obviamente cómo fortalezco yo ese sistema inmune mejorando mi alimentación bueno y cuáles son las razones de que el sistema inmune se baja puede ser por estrés prolongado vivimos una vida muy estresada normalmente cambios drásticos de temperatura calor frío a falta de descanso si tenemos muchas cosas que hacer dormimos pocas horas sin embargo también está la parte de alimentación dietas insuficientes o sea dietas de mil doscientas o de mil calorías o en las cuales se ha quitado algún nutriente o dietas también con mucho exceso de cantidad de nutrientes no adecuados como grasas y azúcares y carbohidratos simples que hacen que tampoco tengamos todos esos nutrientes favorables ahora bien cuáles son las recomendaciones o cómo fortalecemos nuestro sistema inmune bueno incorpore en su dieta alimentos que nos brinden antioxidantes tales como vitamina a vitamina e c flavonoides minerales y fibra cuáles son esos alimentos cereales frutas vegetales granos enteros y productos de origen animal como carnes leche queso huevos y yogur además debemos incorporar en nuestra dieta probióticos como cuál es bueno la leche agria el yogur quesos también es importante descansar adecuadamente lo cual una buena alimentación y un buen descanso genera o facilita al sistema inmune nada hacemos con alimentarnos bien si no descansamos porque de igual manera el cuerpo va a tener un estrés este prolongado finalmente realizar actividad física hacer ejercicio 30 minutos tres o cuatro días a la semana sigue siendo la recomendación apropiada y por supuesto que evitar situaciones de estrés como por ejemplo saltar los tiempos de comida o no comer adecuadamente y recordemos que definitivamente es importante fortalecer el sistema inmune alimentarnos bien sin embargo somos lo que comemos así que que queremos ser personas más saludables o personas con algún de deficiencia nutricional que nos haga padecer enfermedades y principalmente en estas fechas que se vienen las lluvias y aumentan todo el montón de enfermedades eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana chau y y y y y y y